Que linda, linda engaña, que nos hagan sus callas, sin una de mil costidos. Que linda son sus vegas, que nos hagan sus cuevas, que bajo las estrellas no hay tu corazón. Tu templo y alamera, como joya que se hereda, de gente regresó. Que en tus lindas mujeres, muy bien que sea divina, la gente que agua la divina. Ay, pobreza y corazón. Ay, qué linda, linda y bella, que linda, linda engaña, que nos hagan sus callas, sin una de mil orgullos. Que linda son sus vegas, que linda son sus cuevas, que bajo las estrellas no hay tu corazón. En su templo y alamera, con joya que serena, de gente de tesoro. Y en sus lindas mujeres, muy bien que sea divina, la herencia de agua la divina. Y a diar nobleza y corazón. Nobleza y corazón. Bravo, bravo.